Es un año complicadito, muy complicado. Para lo que es el turismo, creo que somos los últimos en el eslabón de la especie perdida de este año, porque más allá de que todos los rubros están mal, o por lo menos muchos, el nuestro se vio totalmente perjudicado. Seguro. Y en este tiempo, ¿cómo subsisten? En realidad todavía no lo entendemos muy bien. O sea, nosotros en lo personal, que somos los dueños y quienes manejamos el complejo, o sea, estamos gastando los ahorros por si las dudas. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Porque tampoco es nuestro complejo o los complejos turísticos de nuestra zona, la hotelería en sí no es un negocio, o que te volvés millonario. Es un negocio para disfrutar, para sobrevivir, vivir bien, digamos, y disfrutar. Es muy lindo, mientras todo va bien, pero cuando te llega una catástrofe con una inundación, que ya la hemos pasado, de siete meses con agua, que no podíamos, o sea, podíamos trabajar a media, y ahora esto que nos toca a todos, a todo el mundo, y que es complicado. Y bueno, y hay que seguir pagando impuestos y hay que seguir manteniendo lugar, y hay que seguir pagando la luz, el teléfono, el Wi-Fi, el tele, todo. Todo, no hay escapatoria de pagar, sabemos que no hay escapatoria. Así que así estamos. No tenemos mucha, estamos medios desinflados, digamos, en este momento. Más allá de que si hay una solución a este problema, nos vamos a encontrar con una temporada excelente, siempre y cuando nos den marcha atrás. O sea que es muy, muy complejo, Freddy. Es muy complejo porque no podemos establecer, a ver, empezamos tal fecha, cobramos tanto, porque hay protocolos que la provincia nos cambió protocolos en estos cinco meses, nos mandó seis protocolos diferentes, a su vez nos han hecho hacer protocolos a cada establecimiento, y no tenemos nada, no tenemos nada real, nada que nos diga, bueno, sí, podemos trabajar de tal y tal manera y establecer la luz que dijiste vos al final del camino. Todavía es como que no la podemos ver. ¿Y están dentro de algún programa de ayuda? ¿Están recibiendo los ATP, los aportes estos del Estado Nacional? ¿Se encuadran dentro de algún rubro para recibir alguna ayuda, Nidia? Mira, nosotros, te hablo en lo personal, y en lo que es Adatur, que es nuestro grupo de cabañeros de Desvío Arijón, que somos siete, ocho, complejos, obviamente que estamos en regla, que estamos dentro de lo que es turismo de la provincia, después tenés todo lo demás que no sé cómo se manejarán, pero nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para recibir alguna ayuda. que tienen personal contratado, personal que tienen en blanco, digamos, han recibido. Nosotros tuvimos toda la mala suerte que en diciembre nuestros empleados renunciaron, tuvimos que tomar otros. O sea que quedamos en el limbo. El ATP no lo pudimos recibir porque no teníamos las antigüedades. las ayudas de, como es, de la provincia, nos llevó una ayuda, solamente una ayuda de 30.000 pesos, y te hablo de todos, a nosotros y a los demás complejos, los créditos, es lo único que recibimos hasta ahora. Después, qué sé yo, los créditos, por ejemplo, a tasa cero, algunos los recibieron, nosotros no los pudimos recibir porque Raúl es jubilado, y a los jubilados, porque la mínima no es. Sí, todas en contra, todas en contra. Todas en contra, todas en contra. En realidad, no tienen muy, o sea, el turismo, creo que los gobiernos visualizan el turismo como algo muy grande, algo, o sea, yo digo, nosotros no somos Mar del Plata en enero. Santa Fe no es Mar del Plata, no es la brístola en enero, no es la brístola en enero, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y ellos se basan en ese tipo de turismo. También he hablado con gente que tiene cosas grosas, complejos grosos, y tampoco han recibido mucho. Y, bueno, no facturaron, por ejemplo, le ha tocado facturar hoteles, por ejemplo, que le ha tocado facturar gente de paso, o sea, gente viajante, o gente de tránsito, y todo eso, y se le ha sacado, se le ha sacado la ATP porque ya estaban trabajando, y tal vez tenían dos personas por semana. Es muy complicado, muy complicado. Pero, bueno, es lo que nos está tocando a todos. O sea, se entiende que por ahí el país está mal, estaba desde hace años y ahora está peor, y que, bueno, que las ayudas no le van a llegar a todos. Eso creo que lo tenemos todos en claro. Y, bueno, hay que seguir trabajando a pulmón y nosotros, nosotros para poder mantenernos y con la esperanza de que, bueno, que se acomoden un poco las cuestiones. Que tengamos una temporada buena y es eso. Nada más es una esperanza. Por hoy es una esperanza. Está bien. Nidia, muchas gracias. Lamentamos lo sucedido porque, digo, tiene que ver con el remo habitual de los microemprendedores, de las pymes que generan trabajo, que invierten, y que, bueno, están llenos de estos sinsabores. En esta oportunidad algo absolutamente atípico, pero, bueno, es lo que tocó. Sí, mira, desde la provincia, a modo de informativo, ¿no? Desde la provincia nos dicen que en septiembre quieren intentar abrir el turismo regional. O sea que creemos y queremos creer que en septiembre, que yo calculo que va a ser fines de septiembre, vamos a tener un poquito de... De oxígeno. De oxígeno. Hay que ver los protocolos que nos presentan y cómo se van dando las cosas. Esperemos que sea septiembre, por favor. Y mientras tanto estamos acá. Ahí, disfrutando de todo, lo lindo, pero sin...